Me parece que si no es el jugador más importante que tiene que a Ferata en función ofensiva le pasa cerca, pero está larga, lo busca Ferranti, ahí va Ferranti, va Ferranti en el camino quedó Obregón, viene Ferranti, Obregón que lo puede... ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal, penal! No lo dejó, le puso la mano adelante, no lo dejó correr a Ferranti y bueno, Obregón que es buen marcador me parece que Ferranti lo pasó por arriba y le ganó la pulseada Espectacular, valga el término de la jugada de Ferranti Le va a pegar Fontana, suena el silbato, va Fontana ¡Vamos! ¡Gol! ¡De Centenario! ¡Gol de Centenario! Fontana a los 29 minutos de esta primera etapa muy bien ejecutado, ahí despacito, al lado del palo y Valoire sin reaccionar cuando hay otra tarjeta amarilla para De Mayo Decíamos, Tati, que le faltaba el gol al partido una buena jugada de Ferranti, lo terminan tumbando el penal bien ejecutado Otra amarilla para Ávila Está complicado para Café Latense Al tres también, me dicen, al tres también a Obregón ya en la tercera, en una misma jugada Atención entonces amarilla para la cuarta, perdón la cuarta ya tiene que Ferranti aumentó la cuarta se escondicionó el equipo se escondicionó el equipo Ávila